Cuando hablamos de CO2, es verdad que el CO2 en sí no es un contaminante al uso, no es un gas que afecta a la salud de las personas directamente, como pueden ser otros gases como el CO2 o cualquier otro contaminante. Lo que sí ocurre es que el CO2, como hemos explicado, contribuye a que la temperatura del planeta aumente y eso genera o desencadena una serie de impactos sobre todos los sistemas, no solo sobre los ecosistemas, sino sobre los océanos, sobre todos los sistemas naturales, sobre los sistemas económicos, sobre, como hemos comentado, la agricultura, puede ser la generación de energía, lo que sea, que generan un montón de impactos negativos. El hecho de que los niveles de concentración de CO2 alcancen las 400 ppm es un hecho que sí que es un hecho preocupante, que además nos extraña a la gente que nos dedicamos al estudio del cambio climático, que haya pasado tan desapercibido, entre otras cosas, porque hay una relación entre el nivel de concentración de CO2 en atmósfera y la temperatura global media del planeta. Es decir, eso es una relación que no es una relación, digamos, sencilla, ni es una relación que se basa mucho en probabilidades, pero la ciencia, digamos, el mundo científico ha establecido unos umbrales, que niveles de concentración entre los 450 y los 550 ppm son equivalentes a aumentos de temperatura y a media global de en torno a 2 grados centígrados. La razón por la que hemos alcanzado estos niveles de concentración de CO2 en la atmósfera tiene que ver, como decíamos, con el hecho de que desde la época de la industrialización hemos desarrollado o hemos basado la mayoría de nuestras actividades en el consumo de combustibles fósiles, que son los principales, digamos, responsables de las emisiones de CO2 y también por el mal uso que hemos hecho del suelo, por deforestar y por diferentes prácticas agrarias que han contribuido a estas emisiones. Lo que se puede hacer en la lucha contra el cambio climático hay dos frentes, digamos, principales o tipos de políticas. Por un lado, hay que seguir avanzando en la reducción de emisiones de CO2. El CO2 afecta la temperatura del planeta y, por lo tanto, son impactos globales. Como son impactos globales, da igual dónde se emita el CO2 y, por lo tanto, da igual dónde se reduzca el CO2. De cara a, como decía, a qué se puede hacer con la lucha contra el cambio climático, por un lado, mitigar y eso a nivel del ciudadano significa que hagamos un consumo racional y un consumo sostenible, digamos, que nos movamos también de forma sostenible y que pensemos en que, bueno, pues que podemos cambiar nuestros hábitos de vida. Pero, por otro lado, también que vayamos incorporando una serie de hábitos en nuestra vida para estar preparados para cuando esto va a ocurrir.